¿Dónde tienes que estar? ¡Hola, hola! ¡Hola a todos los niños! Hoy les mando un beso enorme a todos nuestros amigos que nos acompañan en estas tempraneras. ¡Hola, club! ¡El lugar donde tienes que estar! Oigan, y como ya es tradición, el 30 de abril tendremos nuestra espectacular y divertida... ¡Celebración del Día del Niño! ¡Oh, y este mes de niño muchísimos papás le están mandando saludos a sus pequeños y a sus pequeñas! Como César Carranza, que le manda muchísimos saludos a su hijo Oscar y a su linda hija María. ¡El logo de Disney Club! Seca muy bien la imagen y dinos cómo se llama esta inquieta y pequeña sirena. ¡Está increíble! Pero por favor, por favor, pon todos tus datos, tu nombre, tu edad, tu teléfono. ¡Muchísimas felicidades a toda la gente que trabaja en Pixar por un año más lleno de éxitos! ¡Ay, sí! Les mandamos un beso enorme a Soli, a Mai Watauki, a Remy, a Cinguini, a Rayo McQueen, a Mate, a Woody, a Buzz. Bueno, hasta los solemos. Nuestros amigos de Disney Junior nos tienen un súper mensaje, así que hay que verlos. Nosotros también les mandamos un súper saludote a Sofía, a Fer y a Liesel. Muchísima suerte en esta nueva aventura que es Disney Junior. Y como nosotros también queremos sorprenderlos, no se muevan ni tantito, porque todavía tenemos un chorro de cosas más para ustedes aquí en... ¡Disney Club! ¡Atención! ¡Atención! ¿Qué pasó? ¡Maru va a volver a tocar sus ruidosos a todo! Aparte, ya llegó la hora de cantar y bailar al ritmo de... ¡La canción de Disney Club! ¡El lugar donde tienes que estar! ¡Disney Club! Así es, en cualquier momento vas a... ¡Maru! ¡Oh, sí! ¡Perdón, perdón! ¡Me entusiasmé un poquito! ¡No se paren de nosotros! Recuerden que estamos en el mes del niño y que tenemos un chorro de regalos para ustedes. Y si ustedes quieren estar en nuestra gran celebración del Día del Niño... ¿Sabes que está increíble? Y aquí se las vamos a presentar para que se animen a visitar... ¡No se paren de nosotros! 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 ¡Cabra! ¡Es hora de jugar... ¡Cosas de niños Disney Club! ¡Tiene la solución! ¡No te pierdas... ¡Los suscriptitos! ¡Ay, funciona! ¡Por favor, funciona! ¿Todo bien? ¡Ya! ¡Guau, Majo! La verdad está increíble, ¿eh? Y checa, es touch screen cuando está cerrado... ¡Sí! ¡No se paren de nosotros! ¡No se paren de nosotros! Oigan, ustedes saben que su celular se puede convertir en una pista de carrera... ¡Vaquerita! Ahora, sécatela más, Maro... ¡Uuuh! ¡Perdiste, Marolero! ¡Uuuh! Pero, Majo, me tienes que dar la revancha como una buena vaquero, ¿eh? ¡Ah, obviamente, Maro! Pero eso será hasta la próxima semana, porque yo ya gané... ¡Uuuh! Tienes toda una semana para practicar, ¿eh? Digo, si quieres... ¿Un abrazo, vaquero? Está bien. Así está. Ahora, ¿qué te parece si vamos a ver qué va a pasar con Céline? ¿Ok? Bueno, pero... Iba a decir que me pasa lo mismo, pero con Toy Story. ¡Ay, Maro! ¿Qué tal estás, eh? Están padrísimas, ¿eh? Geniales, ¿no? Ay, sí, Maro, seguro porque era súper inquieto y travieso. A ver, voy a intentar... Oigan, aprovechando que ya todos están despiertos y que ya nos están viendo, los quiero invitar a nuestra gran... Me encanta, Majo. Yo podría ser lagartija y salir todos los días a tomar... ¡Mula! Oye, ¿qué tal está el parque? Muy padrísimo, chécalo.